Solo, si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así, que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así, que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame, que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame, Dios háblame Háblame, si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr